Música Jangan lupa tekan tombol subscribe, hidupkan loncengnya, like and share Oke kembali lagi di channel kami, Zero Mancing Mania, mantap Kali ini saya mancing di kali lagi, seperti apa keseruannya, pantangin terus, Zero Mancing Mania, mantap 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 Yes Zero Mancing Mania, mantap Mantap Tarik, 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 tarik Mantap 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ok, vamos a terminar el perbuahan mancing de hoy alhamdulillah, dapet ikan baung y lele salam, zero, mancing mania, mantap